Taxistas independientes de la capital se han manifestado en Plaza de Armas para expresar su inconformidad con el incremento del pirataje, la colocación de un refrendo y la falta de claridad en la implementación del taxímetro, ya que, argumentan, esto ha impactado en sus ganancias. Ramiro Robles Silva, quien es operador de una unidad de transporte público, expresó que a partir del incremento del pirataje, algunos colegas suyos tienen que trabajar más y ganar menos, ya que antes uno podía laborar y adquirir un promedio de 200 pesos al día, ahora es menos. Otro tópico que le pareció preocupante es la falta de claridad en cuanto al sistema de taxímetros, y se pronunció a favor de que exista una máquina especial para ello y que no se opere desde una aplicación en el móvil, ya que se dificulta el uso hacia algunos operadores y al portar un dispositivo inteligente en las unidades, también podría ponerlos en vulnerabilidad ante los ladrones, por lo cual hizo un llamado al Instituto Querétano del Transporte y al gobierno estatal para que se trate este tema y se ofrezca una solución y mejores medidas de seguridad. Ahorita somos gente adulta, hay mucha gente adulta que ni siquiera sabe operar un teléfono, aparte del riesgo que le provoca un teléfono ya, el que lo va a robar sabe que trae un buen teléfono, y si lo roba y le quita nada más la cuenta, que bueno, pero a veces le quita hasta la vida. Entonces muchas veces esto también lo deben de contemplar las autoridades, brindarle un poco más seguridad también al taxista. ¿Y sobre el taxímetro ustedes están a favor o en contra? No, nosotros estamos a favor, a favor, yo lo he dicho, estamos a favor del taxímetro, pero que se haga de una manera conjunta, que se invite gente de la sociedad, que son los usuarios, el gobierno mismo o las citas correspondientes y el taxista o el concesionario. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.